Osecha que aquí podes venir y te van a dar un paseo en lancha. Mira hay dos, tres tipos de paseo, uno de 10 dólares, de 20, de 30 y el máximo de 80 dólares. Oxan sabe cuáles son cada paquete, así que por favor Oxan, siganles promocionando. Si vienes a la bahía de Jiquilisco vas a poder optar por tres opciones de paquete para viajar en lancha, son tres las económicas, la primera, por 10 dólares te vamos a dar un paseo aquí cercano, por 20 dólares te regulamos el tiempo de paseo, 30 minutos de paseo en lancha, disfrutando todo lo bello de nuestra bahía y por 30 dólares te llevamos a la mejor playa para poder nadar y te esperamos ahí el tiempo que tú desees. y por 80 dólares te llevamos hasta la mejor, de las mejores, de las mejores playas con agua clarita, un agua hermosa, un agua sabrosa donde vas a poder ir a disfrutar de los restaurantes frutantes, de la playa, piscina, hamacas y disfrutar. Y yo salí, va a incluir en el paquete. No, en el paquete que te va a guiar. En el de 80, más gasto. Más gastos de instalación y todo. Y como con yo salí, vamos nosotros tres, vamos también incluidos. Ya hicimos un presupuesto que para poder ir a ese puerto de San Juan, necesitamos 2 cañas, dice mi amigo Fran Pereira. Ah pues, con 2 cañas. Y no puede nadar. Y ahí que voy a nadar si con las piedras voy a pegar. No, pero mira ahí en los chimbolitos, mira, mira que chivo. Mira, un cangrejito hay ahí, un cangrejito playero. Pues sí, entonces... Entonces... Vaya, para ir, para poder ir allá, son 200 dólares. Si quieren que llevemos a la Jocelyn aunque vaya a estrenar el nuevo bikini, pues 2 cañas será la perspectiva. 200 dólares. 200 dólares. Mira, y por qué no hacemos, hacemos un, una recolección para eso. Una teletón. No, no. Una playa, tom, vamos a hacer 2. Pongamos 2 dólares cada uno para ir al de 10. Vale. Yo pongo. 2 dólares, a ver quién más va a poner los otros 2 si solo somos 4. El Gordo vale por 2. El Gordo vale por 2. El Gordo. El Gordo. El Gordo. El Gordo japonés vale por 2. Pero... Pues sí, yo quiero ir a la playa. Pero, ¿dónde te llevan con el de 10? Aquí a la vuelta y regresamos. Jajajaja. Muchacho. No, hombre. Es que él anda trabajando. Muchacho. No lo interrumpa. Ah, hay paquetes de 10, de 20 y de 30, va. ¿El de 10 hasta dónde me lleva? A ningún lado, va. Jajajaja. Ahora desamarra la lancha y la van a amarrar. A desamarrar la lancha, te llevan. No hombre, el de yo, el pasado ahí en esa moto. En esa moto es el de 10, ve. Jajajaja. ¿En cuál moto? En la playa, asolarme, broncearme. Más todavía. Broncearme. Entonces, le voy a dar yo uno por 2 dólares, muchacha, va. 2 dólares. Está yendo. Ajá. ¿Subiste el lomo de él? No, mi espalda. Lomo es el de él. Jajajaja. Jajajaja. No, este es el lomito. Jajajaja. Le voy a ir a dar un turpo a ella, vengase. Vamos a dar un turpo. Vamos, le vamos a ir a enseñar la bahía de Jiquilí. Pero aquí dicen que no hay paso, mira. No hay paso para uno. Ah, pues no va a poder pasar, Carlos. Un saludito a la muchacha que le va cayendo el vestido. Mira, ya viste. Es que mira, esta mujer anda tan gana de meterse a la placa. Mira, y aquí es, aquí es. Aquí se llena de agua todo esto. ¿Qué es el océano? Carlos, aquí no es el océano. Eh, bahía. Bahía, y en la bahía no es del océano. No. Jamás. Manda a probar esa agua y preguntame si es salada. No es salada. Allí no te han movido. Mirá, le mandale, pe. Allá fuéramos nosotros, pe. Pero como no, no, no. Ya ha sacado unos 10 dólares, o sea. Mirá, pero mirá, en reversa mandan el muchacho. A ver, pa' que vea. Sí, en reversa, vaya. Hasta dónde van. Hasta ahí es el paseo de 10 dólares, pe. Solo le dan la vuelta ahí. No, y si, mira, allá le va a poner turbo, we. Vamos, vamos. Hasta dónde van. A San Juan, ¿verdad? Mucho San Juan, a los picoños, a los picoños, a los picoños. ¿Cómo eso? Chucho. Este es San Juan, pues. A San Juan, ¿verdad? Junta San Juan es la mejor playa, dicen. Así dijeron. ¿Que les vaya bien? No. ¿Y entonces? En la barra de Santiago hay un fondo. Aquí no. Ahí está alguien. Aquí, aquí salió otra. ¿Cómo le hizo? Es conchotas. Y de verdad, las conchas son conchas. No me está dando paja, porque. Oxen siempre. Te engañan. Si ustedes revisan los videos, siempre me van a engañar. Son conchas, de verdad, o no, mona. Pues, tiene que ser, porque es lo único. No creo que los cocodrilos le hagan. Así le hacen. Aquí tienen que haber cocodrilos, bajos. O lagartos. Que son los que viven en Sinos Manglares. Lagartos. Pero está bien fácil la bajita. Ha bajado la mar de ella. Y hay bastantes pájaros, mira. Solo do足, y lo demás. Aquí hay blanco. Esto es tan baño. Lancelips. Envance en ha costada. Y hay lo demás. Compr villages. Byttas. Muyes. Down, no, take my hand, don't let go, scour it down Go, go Go, go Scour it down Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.